Yo no soy frío, me quemo por dentro Todo va muy lento, lo siento Ya no es a ti, es a mía que miento Con él hago el cuello, no puedo nadar No sé si estoy en lo cierto Si nadie quiere verme el gesto Porque todo lo enfoco a lo negro Y que quiere que haga puta, soy así Si me quiere bien, no daré todo por ti Si no que te den por culo, déjame morir Nadie me enseña a existir, y aún así estoy aquí No lo hago para que os guste, lo hago para gustarme a mí Y aún así me doy todo el asco Pero espero sacar algo de chido Ya no sé ni en qué estoy confiando El mundo en mi cuarto Miradas de asco Te doy mi rechazo Que a mí me conozco Ando como un loco buscando esos billeticos Que sustituyan mi falta de fe No lo puedes ver, pero después de todo voy a renacer Que yo soy superior, no lo toco cuando respiro Lo que pasa es que me ahogo en un vaso que está vacío Y aunque yo no sé quién soy Sí que sé que ya no soy el mismo No puedo llevar el ritmo La locura me susurra al oído El paso del tiempo ya me suda al rabo Y esa pala ya ni la es el quivo Y yo quiero verme libre por mis muertos El cielo no se compra con dinero La soga ya no me acaricia el cuello Y esos mierdas ahora me tienen respeto Quiero verme libre por mis muertos El cielo no se compra con dinero La soga ya no me acaricia el cuello Y esos mierdas ahora me tienen respeto El cielo no se compra con dinero La soga ya no me acaricia el cuello Y eso la soga ya no me acaricia el cuello Y eso no se compra con dinero